y los zapatos son uno de los accesorios de moda que las mujeres aman comprar. Estuvimos conversando con Carla Giordani, experta en este tema. Nos habló de las tendencias para esta temporada de calor. La historia de las mujeres y los zapatos resulta difícil de explicar. Cada una tiene sus propias razones, pero la mayoría comparte esta obsesión, ya que los zapatos les permiten explorar diferentes estilos, romper con conjuntos demasiado formales o serios y brindan la posibilidad de cambiar el look en un instante. Algo que está muy bien, que en Brasil se enfoca mucho es la cuestión del diseño de los calzados. Entonces, siempre tentamos enfocar en la parte de lo conforto, la comodidad, pero también el diseño. Entonces, tenemos como colores muy fuertes, algunas opciones metálicas muy fuertes también. Entonces, tenemos algunas cores como verde lima, fucsia, que están muy altas, que están también dos plateados. Todos estos siguen metalizados. Algo que tenemos como con la cuestión de futurismo, que está muy fuerte también ahora, la parte de tecnología también que se cuadra en los diseños de los calzados. En la moda ya no existen reglas y haga frío o calor, se pueden usar cualquier tipo de zapatos. Lo que realmente define la tendencia no es el estilo en sí, sino más bien los colores y estampados que se eligen. Los cambios de los colores. Cuando es más invierno, tenemos colores como más de preto, blanco, colores más neutros. Para el verano, colores muy fuertes. El fucsia está muy fuerte, el verde limón, el dorado está muy alta. Hoy en día, la comodidad y sostenibilidad son factores de gran importancia que influyen en las decisiones de los consumidores. Tanto los clientes como las empresas están enfocados en aspectos ambientales. Los clientes y las empresas están enfocadas en esto. Entonces, en los últimos años, ellos vienen buscando los productos sostenibles. Entonces, una cosa que es distinta del Brasil es que nosotros tenemos el programa origen sostenible, donde certifica toda la cadena de calzados, no solamente el producto final. Entonces, es la única certificación ESG del mundo que enfoca en certificar la cadena de calzados. Entonces, vamos a tener enfoque en el social, económico, y tal, de todo. Estas tendencias serán presentadas en Colombia Moda por empresas fabricantes de calzado de Brasil que traen sus diseños para ofrecer una amplia gama de opciones para los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!